y qué tal web emprendedores te saluda dante grafico webs punto com y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy te voy a indicar cómo puedes crear formatos de pago de paypal para que puedas enviarlo a tu cliente o clientes y esto viene a ser como una especie de factura aunque no es una factura propiamente como que tuviera validez a nivel tributario dentro de tu país pero es como un comprobante que tú le envías para que el cliente desde ahí pueda efectuar el pago y el cliente puede hacerlo ya sea con su saldo paypal o si no tiene puede hacerlo con tarjeta de crédito o débito si esto se lo puede enviar el correo electrónico y también por medio de un link así que aquí te voy a indicar cómo lo hacemos para eso vas a poner tu cursor donde dice pagar y recibir pagos le vas a dar clic en crear y administrar formatos de pago te va a salir acá esta ventana aquí te va a salir todos los formatos de pago que has creado y si no tienes ninguno le vamos a dar clic aquí donde dice crear formato de pago también tienes la opción de hacer pago en lote que sería para varios pero por lo común o lo más utilizado es esta de crear formato de pago cuando tú le das clic aquí aquí vas a elegir la parte de la divisa en la cual vas a hacer el cobro de acuerdo a lo mejor tú tienes algún cliente que está en europa entonces pondrías en euros si es en dólares entonces ahí elige si luego en la parte de acá te va a pedir que coloques la información de la empresa puedes añadir también un logotipo de acuerdo así que te sugiero que ahí completes para que tú muestres los datos que tú quieras ahí que se vean cuando le das clic aquí aquí puedes colocar el nombre de la empresa esto es opcional si te puedes colocar el correo electrónico el sitio web en fin tú colocas ahí y le completas y luego le das clic en guardar cuando ese esté listo le das clic en guardar y luego aquí vas a colocar el correo electrónico del cliente porque esto es para que le diga el correo y desde ahí también puede afectar el pago y también nosotros podemos compartir el enlace que ya te voy a indicar más adelante aquí coloque un correo mío de prueba de acuerdo no es necesario que completes todos los datos con el correo es suficiente de acuerdo así que luego aquí vas a colocar el artículo entonces digamos en mi caso por ejemplo google ads aquí 300 aquí detalles aquí puedes colocar la descripción que eso es opcional puedes añadir otro artículo sino simplemente le dejas tal como está así aquí puedes colocar algún mensaje para el cliente esto sería alguna nota propiamente tuya sí como de advertencia o de aceptación para el cliente entonces ahí colocas también tienes las opciones de agregar términos y condiciones que se yo si es un producto a lo mejor el producto será enviado dentro de tantos días luego del pago etcétera así así que ahí le completas luego aquí tienes la parte de fecha de vencimiento que por lo general vamos a dejar tal como viene a la recepción tienes aquí si es que quieres colocar una fecha especial de vencimiento si no le dejas tal como viene ahí y aquí hay la opción que dice métodos de pago eso le dejas desactivado porque nosotros no queremos recibir pagos perciales si es que tú quisieras aceptar propinas bueno colocas pero por lo general yo se lo dejo desactivado cuando eso ya está listo entonces aquí si le damos clic en enviar ya se va a enviar en lo que es al correo que has colocado aquí para el cliente y si no también tenemos esta opción que dice compartir enlace a formato de pago entonces aquí comienza a crearse este link copiamos y con eso ya está creado si vas a ver que aquí sale ya compartido y si es que esto yo lo abro en una nueva pestaña vamos viendo para que veas cómo es el formato de pago aquí ya sale si entonces mira como te desea aquí el cliente va a ver el detalle del artículo ya el precio y aquí él puede seleccionar la forma de pago aunque aquí me sale solamente paypal no sé por qué aquí sale porque aquí también sabe salir a veces con la parte de tarjeta así que en el caso este es porque ya lo tengo entendido porque él en este caso esta cuenta está registrada solamente que aún con con paypal sí y esta cuenta ya tiene paypal pero cuando un cliente no lo tiene entonces le va a salir ahí para que lo pueda realizar también con pago con tarjeta de crédito débito entonces este es el comprobante o el formato de pago que tú lo emites desde tu cuenta paypal y lo envías a tus clientes así que bueno espero que lo puedas hacer y lo puedes enviar a tus clientes y sin más será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye